¡Muy bien, muy bien! Ahí está la Mariana ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí tienes a ver que no aguanta! ¡Para que me queda solo un minuto, tranquila! ¡Ahora empieta esto, para me limpia! ¡Pieta, empieta! ¡Oye, otro ritmo se va a dar! ¡Objetivo la de delante! ¡Vámonos, vámonos! ¡No no cambien la ni la agua! ¡Voy a sentar para venir por el lado de María! ¡Vámonos! ¡Objetivo la de delante! ¡Asegurado la de delante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, Ale! ¡Vamos! ¡Venga, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Venga, Ale! ¡Vamos, Ale!